Vamos a leer este libro que apesta a lo aburrido. Tengo y nunca lo terminé. O sea, hasta huele aburrido, ¿no? O sea, este libro se escribió hace mil años y tiene mil páginas y huele feo. Órale a leer. No, hay que buscar primero qué contribuye este libro al mundo. ¿Por qué a la gente les gusta tanto este libro? O sea, no es cuestión de que si te gusta o no. O sea, ni modo. La vida no se trata de eso. La vida se trata de saber por qué le gusta a los demás. O qué tiene de importante, ¿no? Sí. Que la escuela lo sugiere. Sí, o sea, no se trata de un espectáculo. Se trata de conocimiento humano, ¿no? Entonces, uno tiene que enterarse primero, pues, ¿para qué hay que leer este libro? Si se le va a pasar bien al leerlo. ¿No? OK. Con cinco minutos uno se entera por qué es importante tal libro en YouTube, ¿no? Yo tengo una lista de tweets que he marcado en los últimos meses de videos que sirven exactamente para esto, ¿no? Un video. ¿Por qué deberías leer las obras de Shakespeare? No sé, pero hay un video de cinco minutos que te lo explica. ¿Por qué deberíamos leer las novelas de Flannery O'Connor? Ni modo, pero alguien ya lo averiguó y ahora me lo va a explicar. Ahora estoy listo para empezar a leer el libro. Gracias.